La protección de la fuente de la emblemática Plaza de los Luceros de la ciudad de Alicante ha sido instalada durante esta noche para celebrar los disparos de las mascletas de estas hogueras 2022. Tras dos años sin poder celebrar las hogueras como tradicionalmente se venía haciendo a causa de la pandemia, este año Alicante lo tiene todo preparado para celebrar sus hogueras de 2022, sus fiestas patronales que este año se las conoce como las hogueras del reencuentro y tras varios revuelos sobre si finalmente se celebraban aquí o no el concurso de las mascletas, este año sí que lo haremos desde aquí, desde la Plaza de los Luceros, desde el 18 de junio al 24 y 12TV les ofrecerá en riguroso directo este espectáculo pirotécnico. Finalmente y tras el revuelo originado por la denuncia de la plataforma Salveme el Nostre, patrimonio al ayuntamiento por entender que no cuidan la fuente de Mañuls, las mascletas se celebrarán este año en su lugar tradicional, la Plaza de los Luceros. Yo creo que ha sido muy cruel generar esa incertidumbre, yo respeto el que cada cual defienda lo que quiera, pero creo que frente a una inmensa mayoría de la ciudad y de los festeros que quieren que las mascletas se tiren en el luceros porque es nuestra tradición y forma parte de nuestras señas de identidad, porque son muchos los intereses que hay económicos, de empleo y en fin, que van vinculados a esas tradiciones. Preguntado por esta situación, Chimo Puig cree que es compatible respetar la tradición y los monumentos y lo deja en manos del Ayuntamiento de Alicante. Yo creo que es posible compatibilizarlo, pero yo no soy quien lo tiene que decir, lo tienen que decir los técnicos y creo que se está estableciendo un diálogo para que sea posible con las medidas de protección razonables, porque estamos hablando de monumentos y estamos hablando de bienes de interés cultural, pero en cualquier caso yo creo que es compatible, en mi opinión, hay que hacerlo compatible, hay que buscar las fórmulas para que sea así. En la calle las opiniones son diversas. Bueno, yo sé que la plaza la han rehabilitado dos veces en poco tiempo y claro, yo sé que la vibración no es buena y que sí que arquitectónicamente, por ejemplo, un forja o tal, los golpes, sí que se resiente. Pero, en fin, no lo sé si a lo mejor es cuatro días, no es algo continuo, no sé hasta qué punto, pero yo sé que sí que es la vibración fuerte y tal, pero en fin, no lo sé. Pero no estoy a favor, creo que le sirve a la gente que vive acá cerca y pues atrae mucho turismo, ¿no? Creo que es bueno. Sí, porque yo creo que esto es un monumento así histórico de Alicante y bueno, pues creo que está bien que la gente se concentre en estos lugares. Bueno, si es un acto que representa aquí a los ciudadanos, pues creo que está bien. El tema este de que las vibraciones puedan afectar a la estructura de las calles, de la infraestructura y tal, yo por mis conocimientos que tengo, por mis estudios, creo que eso no es posible. Pero bueno, si hay algún estudio que lo rebata o lo demuestre, pues me gustaría verlo. Pero vamos, yo no lo creo. Desde la Concejalía de Seguridad se ha organizado un dispositivo especial con un centenar de policías locales, bomberos del Space, voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, para cerciorar la seguridad durante las mascletas que abre el día 18 la pirotecnia Ferrandez, aunque fuera de concurso. El 19 es el turno de la pirotecnia Martí. El día 20 la pirotecnia Hermano Sirvent, el 21 fuegos artificiales del Mediterráneo, el día 22 la pirotecnia Zarzoso, el 23 la pirotecnia Tamarit y el día 24 la pirotecnia Ferrandez.